de vista. Momento de ir con una parte de lo que declaró hace poco César Farías en Guayaquil en la conferencia de prensa previa al partido por la fecha 11. Es que nosotros tenemos que creérnosla, ¿no? Tener un engredimiento positivo, creer en nosotros mismos, que nuestros jugadores se sientan grandes jugadores, que jueguen fútbol, que saquen toda su calidad fuera, que la implanten, que la impongan. Y que nosotros sepamos de que sea en Bolivia o sea fuera de Bolivia, en cualquier cancha, tenemos la capacidad de jugar. Y esos los muchachos lo saben, los veo convencidos de ello y esperemos hacer un gran partido mañana. Lógico, es un partido duro, arduo, en el que tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer las pequeñas tareas, pero sobre todo creer en nosotros mismos. Y eso llegó el momento, llegó el momento de hacer un gran partido y veo a esta generación de jugadores con el deseo y con la disposición de poder brindarse para un partido.